Reflexiones de un cura Don Jorge González Guadalix, sacerdote de la Diócesis de Madrid, con una larga experiencia pastoral, nos habla sobre la Iglesia y el mundo desde la profundidad y el sentido común. Muy buenas mis queridos amigos, me van a permitir hoy una licencia y es que en vez de hablar de cosas de fe, les presente a una buena amiga. Muchos de ustedes me siguen por las redes sociales, seguro que más de una vez han entrado en ese blog que mantiene un servidor desde hace ya muchos años y que lleva por título de Profesión Cura, un blog, como bien saben, alojado en la web de Info Católica. Pues bien, el servidor tiene una amistad con una buena señora, Rafaela, que es algo así como una mezcla de conciencia, sentido común, fe arraigada, catecismo hecho ADN y un cariño que la desborda por todas partes. Rafaela es ese personaje que me ayuda a escribir, que me ayuda a pensar y que me hace ser cada día un poco más sacerdote. Pues bien, Rafaela y un servidor, nos hemos puesto a escribir un libro a medias y nos ha quedado una cosa realmente simpática y profunda a la vez. Porque Rafaela, entre anécdotas, chascarrillos e historias, va hablando de las cosas de la fe, con una normalidad, con una naturalidad, con un gozo y un convencimiento, que es que escuchas sus reflexiones, realmente te quedas atónito. ¿Cómo es posible que una pobre mujer de pueblo pueda encerrar tal sabiduría? Rafaela, de vez en cuando aparece por el blog. Cualquier disculpa es buena. Oye, Jorge, oye, cura, como ella me llama. ¿Qué te parece esto? Pues yo creo que esto otro. Pues como les digo, Rafaela y yo acabamos de publicar un libro a medias. El título, como les digo, Café y rosquillas con la señora Rafaela. Porque las grandes charlas que mantenemos los dos, muchas veces han sido con la disculpa de un café y vente a casa a probar unas rosquillas que me han salido buenísimas. Y de esa mesa camilla, esas rosquillas, ese café, y el cariño y la sabiduría de Rafaela sale de este libro. Dice en la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temor, como bien saben mis amigos, que no es tener miedo a Dios, sino tomarse en serio las cosas de Dios. Y en esto Rafaela es una auténtica maestra. Evidentemente que les voy a recomendar el libro, ¿por qué no? Se recomiendo sabiendo que lo van a leer con agrado, que se van a divertir, que van a encontrarse con una lectura fácil, amena, y que muchas cosas que dice el libro, estoy convencido de que les va a hacer pensar, les va a hacer reflexionar. Van a decir, ah caramba, pues esto tiene importancia y yo no me había dado cuenta. Tuvimos la presentación oficial en Brahojos. Vinieron más de 100 personas, pero además con tres ponentes amigos que son todo un lujo y es algo excepcional poderlos reunir a los tres en un mismo lugar. Francisco José Fernández de la Cigoña, José Francisco Serrano Oceja y Juanjo Romero. Una delicia ver a los tres juntos hablando de Dios, hablando de la Iglesia y sintiendo cómo la gente vive la Iglesia, vive su fe y trabaja por la Iglesia, ellos tres son laicos, con su pluma, con su testimonio y con una vida entregada a Jesucristo. Pues hoy les presento a Rafaela. Búsquenla. En cualquier sitio uno se mete hoy en la red y busca café y rosquillas con la señora Rafaela o busca mi nombre y verán que pronto la aparece. Ya me dirán, me lo van a agradecer, pasarán un buen rato, aprenderán cosas, caerán en la cuenta de otras que a lo mejor tenían olvidadas y todo eso con una sonrisa. Porque ser de Cristo, ser de Dios es algo alegre, es algo bonito, es algo festivo, es algo que necesitamos. Pues mis saludos amigos. Un abrazo de parte de la señora Rafaela. Y ya me contarán si de esta mujer, de esta pobre mujer de pueblo, sin estudios, pero con mucho temor de Dios, aprenden cosas. Estoy convencido de que sí. Saludos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.